Imagina esto, decides convertir tu PC en un ladrillo imposible de alterar o modificar. Luego, millones de personas en todo el mundo hacen lo mismo, creando una copia idéntica a la tuya, perpetuamente inmutable. ¿Quién haría algo así? Me creería si te dijera que esta idea no solo es revolucionaria, sino que podría ser la mejor forma de usar tu PC. Déjame explicarte y darte la bienvenida al futuro con los sistemas inmutables. El mayor problema de la informática es la imprevisibilidad. Nunca sabes cómo un programa va a comportarse frente a las diversas modificaciones que alguien podría hacer. Mantener diferentes versiones para cada uso específico de un sistema se vuelve extremadamente complicado y caótico. Imagina algo tan complejo como un sistema operativo, alterado constantemente por cada programa que instalamos. Miles de desarrolladores deben dar soporte mediante actualizaciones, temiendo que hayas hecho alguna modificación al sistema. Instalar bibliotecas adicionales y analizar todas las posibles causas para que una actualización no te impida usar tu PC es una tarea titánica. Seguro conoces las famosas pantallas azules de Windows. En el mundo Linux, como expliqué en un video anterior, existen varias distribuciones que manejan las actualizaciones a diferentes velocidades. Están las que actualizan rápidamente para tener lo último, pero con el riesgo de que un fallo rompa el sistema. Luego, están las que actualizan lentamente, dejándote con algo antiguo pero estable. Y finalmente, las intermedias como Ubuntu. Ahora, ¿qué pasa si te digo que apareció una solución perfecta para eliminar ambos problemas? Alguien pensó, ¿y si creamos una versión de Linux que no se pueda modificar ni alterar de ningún modo? Esto aseguraría que todo el mundo tenga algo seguro y perfectamente funcional, testeado por millones de usuarios. Con cada actualización, el sistema descargaría una copia completa del sistema operativo, como si fuera un formateo, pero de manera inteligente. Un algoritmo detectaría las mínimas diferencias y solo descargaría las modificaciones necesarias, aplicando las actualizaciones de forma rápida, en apenas unos megabytes. Además, las aplicaciones y archivos funcionarían de manera aislada, pudiendo ser modificados sin tocar el sistema base. Esta idea revolucionaria dio vida a una nueva generación de distribuciones Linux, sentando las bases para Fedora Silverblue, que es el que yo uso actualmente. Fedora es desarrollado por Radhat, una empresa millonaria recientemente adquirida por IBM, los dueños de Lenovo y antiguos reyes de la informática. Radhat es el principal patrocinador, pero Fedora es controlado por un grupo de voluntarios con autonomía, garantizando la libertad de los usuarios y el respeto a su privacidad. Así, puedes tener un Linux indestructible y supermoderno que, como si fuera poco, crea una copia de sí mismo de solo 4 gigabytes para retroceder a una versión anterior del sistema tras una actualización. Esto te permite cambiar por completo la apariencia de tu Linux o cualquier otra cosa y volver atrás como si nada hubiera pasado, sin perder la configuración de las aplicaciones ni tus archivos. Un conocido YouTube italiano, Morro Linux, decidió llevar a cabo un experimento impactante, intentó destruir completamente Fedora eliminando todo rastro del sistema operativo mediante una serie de comandos especiales, incluyendo la eliminación del núcleo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el sistema se restauró tal como estaba. Aunque estos sistemas no son completamente imposibles de alterar, con un comando especial puedes instalar herramientas avanzadas como DACA. Pero, para mantenerlo simple, tú instalarás tus aplicaciones desde la tienda, sin que éstas puedan modificar nada del sistema y tendrás control total sobre ellas, incluso pudiendo restringirles el acceso a Internet o a las carpetas. Esta maravilla nos permite tener las últimas tecnologías, un sistema operativo irrompible que se actualiza con solo unos megas y que nos permite hacer de todo. Pero no todo es color de rosa. Si tienes una tarjeta de video NVIDIA y quieres usar sus troubles oficiales para jugar juegos pesados, estos se instalan por separado y no vienen dentro del sistema Linux por decisión de NVIDIA. Esto lo expliqué en un video anterior. Esto te obligaría a alterar el sistema inmutable añadiendo los troubles, y debido al ritmo frenético de las actualizaciones y lo lento que NVIDIA se mueve con sus troubles, existe una pequeña posibilidad de encontrar algún problema en una actualización. Siempre puedes retroceder a una versión previa del sistema seleccionándola en un menú al iniciar la PC, pero es un riesgo que debes aceptar. NVIDIA promete solucionar esto pronto, y esperamos que cumplan su palabra. Por mi parte, recomiendo siempre usar una tarjeta AMD o incluso ENTA o si quieres tener lo último en Linux. Por otra parte, tienes otros sistemas como Ubuntu o Zorin que se actualizan más lentamente y no tienen este problema. Ubuntu promete volverse inmutable y resolver el problema de NVIDIA también, y NVIDIA ha mostrado intenciones de colaborar, así que el futuro parece brillante. Estos sistemas inmutables están recién saliendo a la luz, pero Fedora Silverblue es el más avanzado hasta ahora, tengo un video que explica cómo instalarlo. Si te interesa saber más y aprender cosas interesantes, suscríbete al canal y no te pierdas los próximos videos. Hasta pronto.